¡Gracias, amores! Ya estamos en la mitad de las vacaciones. No me aflojes, señora, no me aflojes, querida, no se rinda. Una semanita más se terminan los Whippies, los Mulan, los Godzilla, las cajitas felices y la tele todo el día en ese canal de las explosiones nucleares. ¿Viste el canal? ¿El canal de las explosiones nucleares? ¿Qué canal? El de los dibujitos. Ponen un día y vas a ver. Pum, Pans, Crash, Tug, Plig. Como Batman, pero sin escrito. Ahora los dibujitos no hablan más, revientan directamente. Los chicos en vacaciones de invierno, señora, se transforman en una especie de ocupas, de squatters, que está ahora tan de moda este término. Pero los anarquistas, esos pequeños anarquistas, no hay juez que los pueda sacar de su casa, señora. Se instalan, se quedan y ahí quedaron. ¿Para qué los tuvo? Dígale adiós a Lía Salgado y bienvenido a Winnie Pooh. Adiós a los mates a la tarde con una amiga. No, ahora tiene que invitar a seis amiguitos con su hijo. Te encargué la banoni, querida. Ya hay que olvidarse de algo, hay que olvidarse de la limpieza, por ejemplo. Porque ya estoy viendo ese piso, señora. Mirá, es una mezcla de gallones, dulce de leche, hay un chupetín pegado, hay un chupetín pegado en la media de Roberto, que es lo peor. La pelota, está marcando la pelota de la selección de 98, 98, ¿es este año? Y sí, la de este año, la del mundial. Está toda marcada en las paredes, querido. Y no se puede. Y no se les ocurra mandarlos a limpiar a ellos. De ninguna manera, ¿sabes lo que...? Por ejemplo, baldean la alfombra, lavandinan las cortinas, agarran una esponjita de acero y se la pasan por el parque. No, 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 usted vese la oportunidad de ser una reina, escóndase en la cocina y que su marido la vaya a buscar. ¿Cuál héroe la vaya a rescatar de esa situación? Hablando de héroes... ¿Qué pasó, no? Ahí nos damos cuenta de la importancia de la escuela... De llamarse Ernesto, por ejemplo. Ernesto. Hola, Ernesto. Salí, Ernesto. Me voy a poner de pie para decirlo, de la maestra argentina. Sí, señora, por favor. La nunca bien ponderada maestra argentina, que por dos pesos locos, para no decir otra palabra, se mandan a sus hijitos queridos y les enseñan a escribir. Cuando usted todavía no logró, que aprenda a apretar el inodoro después de ir al baño. El muy cerdo. Cerdo. Ni una hora del sábado la dejan en paz. Nene, nene, mi amor, vos sos muy chiquito para estar mirando este programa. Estas son cosas de grandes. Acá empieza Infómanas. Porque la gente es muy de jadear. Me parece que están grabando, Tiri. ¿Podemos empezar, señor director? Bueno, no, chicas, no, señoras. Sí, somos dos mujeres casadas que bastante nos costó, porque éramos dos togas. Acá locas o no sale nada. Nadie, esto no sale, ¿verdad? Bueno, vamos. ¿Cómo le vas, señora? Qué alegrón encontrarnos nuevamente acá, en esto que dimos en llamar... La vida. Es un bricolage. Qué contenta estoy de volver, Tiri. Yo también. Porque extrañaba algo. ¿Qué hacer con las manos? Bueno, yo hice de todo, con las manos, con todo lo que pude. Sí, sí, que yo nada. Bueno, bueno. ¿De dónde estuviste? Ese vacío. Bueno, vacaciones que nos tomamos con... Bueno, yo me fui a Francia a ver el Mundial. ¿Qué haces yo? Bueno, fui con Jordano. Y fui vestida de novia. Me encantó, porque todo el mundo decía, qué loca, ¿cómo se le puede ocurrir una cosa así? Qué loca, la verdad, es lo que yo me preguntaba. ¿Cómo se puede ocurrir una cosa? Y me fui de novia, y bueno, no sabés qué lindo, porque es de la liga. Ah, hermoso, hermoso, porque los escoceses. Los escoceses. ¿Qué es el cuque a los escoceses? ¿Vos no sabés cómo andaban? Bueno, aparte, qué lindas las notas que hicieron todos con los escoceses. Qué lindas, qué lindas las notas de color. Yo lo que vi desde acá, te digo, porque yo me quedé en el country encerrada, no quise verle a la cara a nadie. Qué lindas las notas de color de todos los canales. De todos los canales, qué divertido. Qué divertido, cómo molestaban a la gente. Yo me reía sola. Cuando, por ejemplo, le hablaban en el otro idioma, le decían que lo había ganado a tu señora. Señora, le decían que lo había ganado a tu señora. Le decían que lo había ganado a tu señora. Me encantaba. Qué gracioso, qué muy lindo. Es muy lindo, soy un ingeniero argentino. Pero es lo lindo de tener que... Ya que tenemos tanto fútbol y todo esto, una brujita. La brujita Verón. Pero no le vamos a hacer el cúpulo. No, no, no. Qué linda colita tiene Verón. Realmente entre nosotras... Dicen que no es de él. Dicen que es un poco, que han dicho. Que es la de Panam. Que parece que es la de Panam. Y la han puesto atrás. Y la han puesto con la troca. Por atrás se la han puesto a Panam. A Panam. No. Bueno, entonces. Vamos a trabajar. Materiales que necesitamos. Papel y lápiz. No, papel y lápiz necesitamos. Espero que la señora tome mi papel y lápiz para poder anotar todo lo que estamos haciendo ahora. Necesitamos calabaza. La calabaza que quieras. A mí me gusta grande. A mí también. Porque, ¿sabes por qué? Y gorda. Porque yo no tengo que estar pelando toda esta parte de atrás. Yo la pelo. Yo digo que la dejo adentro y que se pele sola. Está bien, porque mi pelarla no te gusta tanto. No, porque... Se queda en la flor. En la flor. Bueno, te me gusta y la toma como quiere. ¿Eh? La toma como quiere. Entonces, que de Francia es una loca. Yo lo que hago por lo general, por lo general, la corto. Y la otra mitad la hago en casa. Después, porque me la llevo. Si alguno de acá la quiere. La hace gratinada con choclo. La pongo gratinada. Mirá cómo se hace. Y después invito a todo un familión. Yo la hago gratinada con choclo. Tené cuidado que sos como loca. Como mono con naranja vos con el cuchillo. Mirá, mirá lo que es. Cuando es que yo la hago al horno. Y después lo que es que me haga una máscara de belleza. Es muy, 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 muy lindo. Me dice la loca del zapallo. La loca de la calabaza. Y esto no lo voy a poder abrir ya. Bueno, no importa. No la vas a romper. No. Yo no le voy a romper. Señora, yo no voy a cortarla por la mitad. Sino que voy a cortarle la puntita nada más. Qué bien hacer esta. ¿Cómo te acortás la puntita? Yo no voy a cortarle la puntita. Yo no voy a cortarle la puntita.